hola cómo están chicos bienvenidos sean a un nuevo vídeo del canal i am salamander yo soy salamander y pues el día de hoy les traigo completamente un nuevo vídeo del nuevo juego gacha counter side sea bueno voy a tratar de hacer este vídeo lo más resumido que pueda para que ustedes lo vayan entendiendo yo sé que son nuevos jugadores al igual que yo que muchos apenas estamos conociendo del tema y pues me he estado indagando un poquito en guías un poquito en bastantes opiniones de las demás personas y sobre todo de mi buen amigo master mall que pues me ha ayudado a hacer esta pequeña guía para que ustedes puedan pues seguir creciendo como jugadores en counter side de antemano vamos a responder unas preguntas simples antes de empezar y quiero hacer esto ya lo más breve que pueda bueno el juego es la global sale como counter side sea lo pueden encontrar en tap tap es una tienda como la play store se podría decir así y también la pueden encontrar en q app así es counter side sea en letras mayúsculas y los enlaces los van a tener en la descripción ahora bien el juego es anti re roll no sé si ustedes han jugado algún otro juego donde les daban oportunidades de obtener algún personaje de su agrado bueno este juego es igual se podría decir que al principio les dan el lot se podría decir que de inicio tienen una oportunidad de lotear una cuenta de invitado o una cuenta con su pues ahora sí que cuenta personal ya sea google facebook etcétera bueno la recomendación principal es que si tú vas a planear hacer un rol distinto a lo que te dan en el juego pues entres como invitado porque porque si lo te as con tu cuenta principal ya no vas a poder cambiar las decisiones que vayas tomando durante el juego el juego cuando entras te dan 30 oportunidades de rol cosa que vamos a hablar un poquito más de ello y sobre todo si eres pues ahora sí que fanático de irte por los personajes más deseados pues ahorita te vamos a decir una breve explicación vale de antemano espero que puedas conseguir lo que más te guste una vez iniciando el juego tú vas a tener 30 o intentos de rol nosotros vamos a tener este pequeño apartado de recruit y antes de esto quiero darles unas pues ahora sí que anotaciones diversas del juego el juego es nuevo y podría decirse que te están dando tiradas por casi todo el mes y digo casi porque si tú apenas estás iniciando quiero decirte que al día en el reset que por cierto el reset para este juego es a las 4 am de la mañana para lo que es el juego en otros lados pero para nosotros está volteado lo que quiere decir que tu juego se va a reiniciar a las 4 pm de la tarde en el horario que estés ahora bien una vez sabiendo eso ya sabes de que posiblemente en las tardes de tu día ahora sí que vas a tener el reset vale una vez teniendo el reset pues vas a tener tiradas gratis la cuestión es que cuando tú inicias te van a dar este pequeño banner y alguno que otro más pues para tirarle gratis vale te va a salir un apartado de error y vas a tener 30 tiradas bueno uno de los personajes más importantes por cual se recomienda ir es kyle wong de entre todos porque precisamente en estos pequeños banners vienen otras oportunidades de obtener pues a los personajes que vayas obteniendo aparte de eso kyle wong es un personaje que tiene atributos defensivos tanto ahora sí que ofensivos ahora por eso es que se recomienda tanto una vez teniendo a tu personaje pues vas a tratar de sacar alguno de estos la recomendación es irse directamente a este banner y esperar a que te salga esta pequeña loli que es una de las mejores supporter de el juego quizá la mejor por así decirlo las próximas guías van a ser de personajes y no te pierdas los streamings que vamos a estar viendo personajes para irte dando anotaciones de guías etcétera etcétera ahora bien esto no va a ser de eso simplemente les voy a decir un apartado de los personajes que después de ver muchos análisis información pues son los recomendados es este personaje y como tal kyle wong sin embargo pues después de obtener esos personajes aquí te van a dar recruits por tía así es gratis pero ojo que tienes que tener aquí en cuenta que tienen que aparecerte recruits gratis y tienes que hacer los de 10 porque los 10 se los dan a partir de aquí a todos los días hasta que culmine el evento que son casi unos que serán 19 días a partir de hoy y pues tienes que estar observando ok de los más importantes aquí se podría decir que shaolin elisabeth pendragón entre otros y vaya que cualquiera que te toque está bien vale ahora bien otra de las cosas que debes de saber es que te pueden dar copias copias que vas a utilizar en tus naves en unos apartados que vas obteniendo en misiones y bueno las naves se van dividiendo en bastantes de tus teams y puedes repetir personajes pero para esos teams de naves no pueden entrar a cualquiera de tu ahora sí que he repetido en formación pero si los puedes leviar conforme vayan llegando y metiéndolos a otra de tus naves vale ahora es importante que conozcas esto ya que pues no lo ha contado nuestro buen amigo master mall y es que no utilices a los personajes ssr para subirles el limited breaker que es lo que vamos a ver más adelante y que ahorita de momento los guardes porque estos personajes a futuro van a tener un despertar que significa esto que los vas a poder subir de ese limite breaker utilizando las copias de los personajes ahora bien vamos a pasar con el siguiente apartado y es que una de estas cosas que te estoy comentando es que no vayas a gastar tu diamante que es este apartado de aquí ni tampoco tus recruits los recruits son estos pequeños artefactos que aparecen aquí los tienes en este apartado que son en plome contract si esto no los vayas a gastar porque de antemano vas a tener tiros gratis entonces no lo hagas ahora bien vamos a pasar con las misiones y es que en este pequeño pues ahora sí que stage vas a tener misiones aquí tenemos estas misiones que van a hacer por evento y van a tener bastantes días un apartado de 30 días pero dura 7 días si a los 7 días se te van a desbloquear todo y esto es importante que lo obtengas porque te van a dar bastantes recompensas y hablo de ssr gratis vale así que tenlo en cuenta todos estos te van a ir mostrando cuáles son los beneficios que te van a ir dando y no importa si no sabes inglés porque aquí te los manda a go vale ahora bien tenemos también lo que es este el shop tenemos lo que es el never use mission sí que es prácticamente lo mismo sin embargo aquí tenemos el shop que es prácticamente toda la tienda de el pay to win bueno en el pay to win mis queridos chicos aquí gasten ahora sí que lo que tenga su billetera sin embargo lo que más se recomienda en este pequeño apartado son por ejemplo pues ahora sí que las bonificaciones que les puedan dar por días vale entre ellos pues tienen bastantes este cosas que ustedes deberán manejar pues a como medida vale ahora sí que en este en este pequeño stage bueno esto esto se obtiene con medida de que tú vayas comprando paquetes y los puedes gastar aquí este el segundo es el más recomendable vale en la suscripción el tercero y el uno es algo muy muy bueno para esto de ir empezando si es que tú quieres ser pay to win y ojo que también hay bastantes paquetes que te van a beneficiar mucho ahora aquí ya es a cuestión de ustedes y el único que no se recomienda comprar pues son estos vale estos porque no te dan la gran cosa ahora tenemos el shop list hasta abajo y esto se podría decir que es el free to play bueno este decisión esto te lo van a dar en pvp y arena vale el pvp y arena ahorita lo vamos a checar y esto es muy importante porque aquí hay un apartado que no te cuentan aquí no gastes nada si de antemano aquí no gastes nada en seasonal esto es el privilegio bueno yo ahorita tengo 240 pero puedo seguir sacando para tratar de sacar un arma de estas son de tiers y bueno a medida que tú vayas avanzando vas a obtener tier 1 tier 2 tier 3 pero la máxima es tier 6 y este armamento que te dan aquí es muy bueno cosa que vamos a estar viendo mucho más adelante y que ustedes lo primero que tienen que sacar de aquí es este apartado si esto ya después lo van a poder tener a medida que vayan desbloqueando todo esto vale esto se va a resetear en algún momento pero pues de antemano es importante que lo obtengan porque son equipaciones que les van a venir bastante bien vale nosotros vamos a tener el exchange center y el pack skin bueno del pack skin no vamos a hablar tanto pero si de este pequeño apartado aquí te van a dar bonificaciones por oro y debes tener muy en cuenta de que hay algunas cosas que las vas a necesitar ya sea material para nave ya sea otras cosas que te van a dar para pues ahora sí que subir a tus personajes y recruits luego para obtener personajes y sobre todo este pequeño apartado de cubo que lo vamos a necesitar para el limited breaker de nuestro personaje vale que es el límite breaker pues es subir de niveles a tus queridos personajes una vez que llegan hasta el top vale de aquí del recurso no lo recomiendo ni nada que tenga que ver con diamante ya pues si tú quieres gastar en alguna que otra cosa pues ya te lo dejo a tu con medida vale este pequeño apartado simplemente es por las tiradas que hagas en el gacha te van a dar estas moneditas y esto es pues lo que puedes comprar sin embargo te voy a decir que próximamente va a haber una actualización gracias a nuestro buen amigo master mall que nos dijo que aquí va a haber un reset se podría decir y van a agregar muchas cosas más hablo de personajes entonces mantenerlo bastante claro vale desde el principio en este pequeño apartado pues si es es importante obtenerlo pero digamos que eso ya a medida que vayas crecieron no ok esto del divide lo vas a encontrar en el apartado de gremio que lo vamos a ver más adelante y junto con el core sortium que es el gremio prácticamente bueno son dos apartados distintos pero prácticamente están en el mismo lobby ya que tiene algunas misiones ok y en el busisnes card esto te lo dan despidiendo personajes no vayan a despidir ssr ni sr ni tampoco los lo ahora sí que esté un poco de los normalitos no pero si pueden quitar personajes r se podría decir así que no les digamos que no les brinde ningún atributo no pero no lo hagas todo porque también los personajes r te pueden servir para otro apartado que ahorita les vamos a mostrar ok bueno vamos a comenzar y es que este este pequeño pues ahora sí que apartado que tienes de stage donde puedes ver tus se podría decir que tus stage para farmeo bueno aquí nos vamos a saltar un poquito no vamos a estar rotando este pequeño apartado y nos vamos a venir a las tres líneas de acá que aquí ya te lo da todo resumido si tenemos el primer apartado que es el de partners que es donde nos vamos a ir principalmente ok aquí simple y sencillamente tenemos un apartado donde tenemos a nuestros amigos tenemos ahora sí que el registro de partners tenemos a nuestro mentor y esto es muy importante ya que aquí vamos a poder obtener lo que es este el apartado de nuestros amigos que esto es muy importante que lo sepas porque una vez que tú puedas tener amigos en este juego puedes cooperar para pasar misiones si el nivel que muestran ahora sí que en las misiones es muy alto tú puedes ingresar a uno de tus amigos con rango más elevado que tú y poder hacer las misiones para que te ayuden de support vale así que intenten pues ahora sí que registrar este amigos y compañeros porque pues los van a necesitar vale ahora lo del mentor es esto un apartado muy importante también porque si ustedes tienen un mentor que pues tenga más alto nivel les van a desbloquear estas misiones y estas misiones son para ambos vale si ustedes este completan estas misiones van a tener estas bonificaciones y vaya que son muy buenas sí ahorita de antemano no puedo este quitar a mi mentor ni nada de eso pero puedo seguir haciendo las misiones así que mantenerlo muy importante cuando ustedes requieran del rango 25 van a poder desbloquear este apartado y pues por supuesto este tener ahí a su mentor para hacer las misiones es recomendable que por lo menos les lleve unos 15 niveles más arriba vale ok ahora para lo del hangar aquí lo del hangar pues es lo que les comentaba chicos que pues ahorita vamos a poder mejorar nuestras naves o que mejoren sus naves a con medida céntrense en uno y por supuesto que pues ahora sí que vayan viendo cómo este avanzar en tal nivel sin embargo les comento que aquí también tenemos el apartado de ship construcción ok el primer error que nos van a decir aquí es que no cometan el hecho de crear tantas naves porque estos materiales son muy importantes y los recursos pues divagan vale ahora quiero decirles y comentarles de que una de las mejores naves que me recomendaron y que sobre todo están pues ahora sí que siempre hablándote de ella es una que va a venir en unos que serán unos 20 días que es una nave que hasta el día de hoy en otras versiones la consideran meta y esta nave que está aquí que se llama glenir vale la glenir o la que está este pues se podría decir que entre ellas te van a dar a elegir una que otra este nave si nada más elijas esas que dicen glenir porque si eliges tú otra de las naves pues ahora sí que tienes que checar bien porque hay unas naves que te dicen son naves para precisamente pues counters mechas entre otros y mechas no hay así que checa bien qué es lo que te pide la nave porque si hay personajes de clases que las clases ahorita les voy a decir como como son las clases y también por supuesto las pseudo clases de de este apartado vale ok bueno ya estamos aquí en él se podría decir que en el hangar y nosotros vamos a tener apartados el primer apartado que nos sale es el de laboratorio para nuestros personajes ok en este pequeño apartado nosotros vamos a tener el implant bueno aquí simple y sencillamente es para mejorar a nuestros personajes y nosotros vamos a elegir a elegir el material entre esto tenemos el material r son los personajes que les dan en misiones se los dan cada vez que hacen invocaciones etcétera por eso les decía que si ustedes despiden personajes no siempre lo hagan del todo porque van a requerir pues estos personajes para subir a sus personajes cada vez que suban de nivel aquí nosotros vamos a hacer una demostración y esto es lo que sucede para subir a nuestros personajes utilizamos personajes r y por supuesto subimos a nuestro personaje de atributos vale ahora tenemos el skin training que esto no lo dan por libritos y esto de límite break y condición o sea a fuerzas tenemos que subir el límite breaker que es lo que les decía miren este es el apartado esto es lo que les dije que no tienen que hacer este es el error más mortífero que les pueda servir porque no pueden no deben de utilizar estos personajes de ssr para su misma copia si esto déjenlo así este sin más y ustedes van a utilizar nada más este pequeño apartado de pues ahora sí que de cubos donde se obtienen pues ahorita lo vamos a ver vale ok tenemos el workshop y en el workshop tenemos el crafting sí y esto es algo muy muy este bueno ya que ya una vez explicado tenemos esto del select que nos lo van a dar este cada cierto tiempo por el material que tengamos tenemos lo que es para crear cubos por si tienen cubos de más y sobre todo este irlo este checando ojo que lo que más se utiliza estos son los rojos así que es muy muy sencillo muy sencillo tratar de sacar los rojos sí así que eso es lo más recomendable ya que casi todos los personajes utilizan rojos sí ok tenemos el de armas y aquí es donde les digo vienen los errores más mortíferos si hay misiones donde se requiera utilizar este este apartado para subir armas pero lo recomendable es que chequen cuáles son los de tier más alto y el tier más alto es el de 6 por eso es que se recomienda llegar a obtener un arma de 6 y subirla en exceso vale y tenemos el gear tuning el gear tuning simple y sencillamente aquí nos van a dar opciones de chanje y todo para poder este pues volver a nuestra arma mucho más fuerte y tener opciones de se podría decir que encantamiento y ustedes van a obtener un material aquí lo vamos a poner y después utilizar esto para ajustar su arma a que tenga una bonificación extra cosa que no vamos a hacer porque no lo debemos de gastar en estas armas después tenemos lo que ya les mostré del hangar y el ceo office que aquí es donde van a aliviar a sus personajes este apartado va a ser para subir a sus personajes ok aquí lo más requerido se podría decir miren aquí vamos a hacer una pequeña prueba vamos a meternos aquí y nosotros vamos a tener esta condición para mejorar a nuestro personaje esto yo sé que ya llegué al límite pero les quiero mostrar cuál es pues ahora sí que la recomendación la recomendación es siempre el de la izquierda este que está aquí el que dice obtener 30% más te va a subir el loyalty que es este pequeño apartado que después ustedes lo van a necesitar para despertar ahora sí que a sus personajes y que puedan tener una bonificación extra si ustedes quieren salir de aquí no quieren darle pues nada más entonces le van a poner never mind vale ok tenemos esto de life contract que ahorita no nos aparece nada y tenemos este que es otro pequeño apartado para ir desbloqueando este pues se podría decir que crafteando a nuestros personajes futuros vale ok bueno vamos a seguir avanzando con esta pequeña guía y nosotros vamos a tener otro pequeño apartado del store que aquí es prácticamente que obtienes pues todo todo lo que tú tengas ahorita yo tengo cosas que necesito abrir generalmente te lo van a poner con una flecha pero te recomiendo que algunas cosas las vayas guardando pues ahora sí que a cierto nivel porque mira aquí yo puedo obtener tres cositas o cuatro cositas pero no hay que obtenerlas de golpe porque pues puedes guardarla para que te den más vale ok ahora seguimos con el colección que prácticamente son diamantes gratis así así es como como lo vemos muchos bueno ahora vamos a ver lo de la squad ahora en la squad lo más importante que tienes que saber en este pequeño apartado es que pues existen bastantes cosas que ustedes van a poder obtener de estos personajes como tal para pv y arena es recomendable siempre llevar cuatro unidades así es cuatro unidades de estos ocho que tenemos aquí que el coste sea de 3.13 pues ahora sí que es muy útil ya que puedes spamear más rápido tienes que necesitar un líder que lo vamos a poder obtener de aquí para ingresar a la formación con una bonificación extra ya que este amigo pues te puede dar bastantes atributos y miren nada más lo que tenemos aquí aquí ustedes pueden ver los apartados de sus personajes como tal aquí tenemos lo que es este pues se podría decir que su info y aquí atacan más hay personajes que no pueden atacar a personajes voladores hay otros que les hacen más daño ahora sí que a otros personajes etcétera etcétera como tal siempre tienes que ver esto lo recomendable es llevar dos supports dos defensas y pues ahora sí que lo que más te convenga para esa formación llevar tu nave porque tu nave también tiene habilidades únicas y subirlas de nivel ahora bien para ver ahora tus personajes aquí y el apartado de lo que tenemos es precisamente tenemos counter tenemos soldier mechas y otros entre otros no hay todavía mechas no hay cosas no hay cosas buenas todavía y tenemos los más clásicos que son soldier y counter vale aquí tenemos las clases que tienen para cada uno despliegue y pues ahora sí que este obtenerlo lo que más necesiten si dos tanques dos supports etcétera etcétera vale ahora bien recuerden siempre pues ahora sí que mantener un team balanceado se podría decir así para que este puedan tratar de hacer más daño aquí lo que me pide para este personaje es que puede hacer daño al attack vale ok prácticamente a todo todo el conjunto entonces ahorita está balanceado mi team y pues puedo tratar de pelear contra personajes se podría decir que aéreos y de todo terreno vale muchos de sus personajes pueden tratar de venir con habilidades pero tienen que checarlos bien cosa que vamos a estar viendo en los streamings o en una guía posterior ahora lo único que necesitan saber es de que muchos de estos tienen pues ahora sí que ataque al round y por eso es precisamente que este Kaiwon es uno de los mejores personajes a decir que lo pueden obtener ya que es de tierra puede hacer atributos defensivos y puede golpear a todos los rivales ya obteniendo todos los demás pues les dan un soporte a su estrategia vale y aquí es lo que les comentaba de tener bastantes este se podría decir que otras unidades cosa que es importante ya que algunos los vas a tener que mandar a exploración otros vas a tener los que prestar y otros precisamente van a entrar a misiones ok seguimos que tenemos lo que es el gauntlet en el gauntlet aquí es donde está el pvp y la arena no me voy a indagar a mucho eso pero traten de hacerlo porque les van a dar bastantes bonificaciones al día que van a poder reclamar durante varias y varias horas vale ok de las más importantes sí eso es que tienen que hacerlo diario vale ok y ahora tenemos el world map en el world map lo que vamos a ver más esencial es esto de la exploración ustedes van a meter a un personaje y esto en aproximadamente unas horas pues me va a dar estas bonificaciones cosa que es muy muy fácil de obtener y esto es lo que les decía del material que aquí nos van a mandar a raid y al divide vale aquí obteniéndolo aquí está el divide y en el divide pues son misiones por se podría decir que torre y aquí tienen que ir avanzando les van a pedir bastantes naves así que tienen que obtener naves se podría decir que ya sea de terreno o de aéreos pues van a tener que checar lo que más les pida vale espero que esto les sirva chicos ok vamos a seguir aquí en operación aquí en operación se podría decir tendremos lo que es las misiones bueno esto pueden entrar de dos formas ahí en operación o en este pequeño apartado y nosotros vamos a tener el lot de este de las misiones por historia y bueno nada más les voy a centrar el más importante que es en el episodio 4 que ahí es donde van a tener que farmear oro les van a dar bastante bonificación de oro en el último stage yo todavía no he llegado hasta ahí pero estoy tratando de llegar lo más rápido posible en su operación simple y sencillamente uno de los más importantes es este vale y pues todo lo demás ya dependiendo si quieres farmear personajes dependiendo si quieres farmear armamentos o este que también es muy importante para los cubos vale en los cubos de limited break y bueno el cover of simple y sencillamente está fantástico vale la simulación esto si por día todos los días tienen que venir y gastarse sus dos entradas gratis en el side story es para farmear uno que otro personaje y pues aquí lo pueden tener de momento vale y aquí ustedes van a tener se podría decir que un pues apartado de personajes donde ustedes van a tener que entrar y pues utilizar este alguna bonificación que tengan para desbloquear estos artefactos y bonificaciones vale y bueno aquí también es importante porque pues les pueden dar bastantes bonificaciones muy muy buenas como la ahora sí que esté el material de reclutamiento etcétera etcétera vale ok y bueno una vez que tú sepas todo esto vas a poder pues tener algo más sencillo esta es una guía básica chicos una guía básica y ahorita les voy a comentar algo que es muy tedioso que también ustedes pueden tener el skip bueno aquí tenemos un pequeño apartado y nosotros nos vamos a meter a uno que les voy a decir que se pueden hacer mucho más sencillo vale ok tenemos este este pequeño apartado y nosotros vamos a tener el ahora sí que esté la entrada a este a este combate pero les quiero decir aquí tenemos el auto battle y tenemos el auto supply vale esto siempre lo tienen que tener activado cuando sepan que nada más quieren farmear y tenemos el stack operation que ahorita no me deja ponerlo pero esto del stack operation simple y sencillamente es para skipear pero no lo skipea de una manera de que sea rápida sin embargo ustedes van a poder este jugar una partida y esa partida les va a dar la bonificación de skip ya sea por 2 por 3 por 4 por 5 por 8 etcétera para por si son tan flojos como yo pues ya puedan obtener ahí una bonificación extra rápidamente vale no se recomienda tanto porque gastas este pequeño material que te sirve casi para todo el juego y para muchas otras modalidades entonces por eso no es tan recomendado entonces ustedes van a poder este entrar y farmear si tienen tiempo solamente pongan este de repeat operation para que lo haga automáticamente y que pues ahora sí que no gasten sus libritos vale ok hablando de la estamina vamos a comentarles este pequeño punto de estamina ok cada vez que ustedes entren en alguna misión etcétera 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 ustedes van a tener este pequeño email que está aquí arriba y van a tener estamina bueno la recomendación es de que no vayan a cambiar esta estamina todavía tiene tiene por días aquí se los marca sin embargo miren nada más esta sube y sube la estamina aquí se recupera rápidamente entonces no es recomendado si ustedes no tienen estamina pues vengan y canjeen una pero no es recomendado ahorita porque simple y sencillamente cuando tienen el máximo de nivel de estamina no se empieza a regenerar entonces digamos que es pérdida de material vale y bueno recuerden siempre estar loteando aquí porque miren nada más aquí ya nos volvieron a dar y ustedes van a tener bonificaciones por día vale y aquí les pueden dar bastantes materiales que nos pueden beneficiar bastante sí ok siempre lotear es muy muy bueno vale y bueno chicos este es un apartado resumido lo intenté hacer así para que ustedes no tengan que batallar mucho tengan que pues tener en cuenta muchas cosas que a la larga le van a dar bonificaciones aquí el oro escasea ya saben a dónde ir ya saben este para qué sirven algunas cosas y pues ahora sí que no cometan algunos errores yo aún no los he cometido verán que mi nivel no es tan alto pero tuve a un buen maestro así que de antemano pues yo ya no voy a cometer ninguno de esos errores y me lo simplificó casi todo vale pues miren nada más una opinión personal y les voy a dejar otro dato extra para que hagan su juego más bonito el dato extra es este que es irse aquí donde está su nivel y pues ponerle en chanje aquí van a poder obtener pues su stage más bonito sí y aquí simple y sencillamente es para cambiar personajes o agregar aquí podemos agregar un cuarto y podemos agregar por ejemplo a este personaje y aquí lo vamos a obtener sí como tal hagan ahora sí que lo que más les guste yo en este caso puse así mi lobby tienen un cambio de lobby ahí y pues ya pueden mantenerlo así ok opinión personal ahora sí de personajes como tal el reroll casi no lo recomiendo porque este juego les digo es anti reroll y ustedes van a poder obtener pues buenos personajes a con medida no traten de perder mucho tiempo porque esto ya es a la brava porque la bonificación está avanzando y pueden tener menos días ahora bien es asegurado que si les vaya a tocar bastante SSR y como tal pues puedan avanzar mucho más en su juego estos son de los personajes más importantes obviamente el que tengo ahorita no nada más lo puse por su diseño y otra cosa personajes SR son buenos vale casi todo es bueno menos obviamente los personajes R que sirven para material en este caso este personaje que tengo aquí es R y pues no lo puedo subir pero pues al final de cuentas se ganó mi corazoncito y pues ahí lo pusimos no bueno eso para que tengan en cuenta de que muchos de los personajes pueden ser farmeados y sobre todo pues pueden gustar de ellos pero más que nada los personajes SR y SSR recuerden los personajes SR pueden obtenerse farmeándolos en este pequeño apartado y pues ya todo lo demás ya es acomedida de ustedes ahora sí los invito al Discord que está en la descripción donde vamos a tener un apartado de Contersight y por supuesto los invito de nueva cuenta a este pequeño clan que pues ahora sí que tiene muchas muchas características el clan es muy bueno y nosotros nos llamamos Waifus Ship y pues ahorita hablemos este cuatro miembros pero con gusto los aceptamos vale de antemano aquí hay misiones también bastante recurrentes y nosotros vamos a tener pues el apartado de misiones que es por este ahora sí que es semanal y vamos a tener que hacer donaciones etcétera etcétera no ok están invitados muchachos y como tal también me pueden agregar en amigos para que nos ayudemos y podamos pues ahora sí que este pasar muchos más stage no espero que todo esto haya quedado claro resumido etcétera etcétera vamos a traer este juego en streamings no se lo pierdan vamos a tener más guías por supuesto que sí yo creo que ahorita de momento la básica ya está vamos a traer guías para personajes pero quiero que quede algo muy claro y es que yo hago los streamings precisamente para sacar conclusiones opiniones y pues ayudarnos mutuamente vale cuando son los streamings por lo general tarde de méxico de hablo de una a tres de la tarde etcétera etcétera por lo regular más a menudo casi toda la semana activa en su campanita aquí no pedimos like ni suscripciones de antemano eso si gustan apoyar al canal un like una suscripción pues es bien recibido lo que sí les pido activen la campanita para que no se pierdan este contenido vale bueno chicos bienvenidos sean al canal este es un nuevo juego gacha que traemos al canal como tal yo presento gachas y si nos gusta lo traemos al canal si tú gustas dejarme alguna opinión en los comentarios pues también te leo vale y quiero decirlos que bienvenidos también sean al club vale si se me pasó algo si se me olvidó yo no soy una verdad absoluta yo quiero hacer su juego más sencillo pues de antemano también los escucho yo soy salamander chicos y nos vemos en el siguiente vídeo